Yo lo vi en el mercado con una mulata tomando ron Tú sabes una cosa, Mali ¿Quieres que te cuente un cuento bien bonito? A ver, cuéntamelo Bueno, pero si me da un besito, si no, no Tú sabes que toda mi vida estaba amarrado a este río Y este río me da toda la suerte que tengo Pero hasta el día que dejé este río y me fui a vender patillas Ese día conocí el verdadero amor ¿Verdadero amor? ¿Y quién es? Y todavía te quedan dudas Morena, fina Hermosa Ay, Pedro Yo creo que tú estás enseñando un caballo demasiado pronto Bueno, será la potranca Mira, yo lo único que quería era una noche sabrosa, alegre Y algo así de vez en cuando, nada más ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se enamora fiel ¿Qué? ¿Qué? Nos vemos cuando nos veamos Merezo una vaina Hey, pira, se suban, se suban, se suban, se, rápido Pero al burro porque los pisa el carro Se quedaron Merezo, fíjense a pie Chao Yo sé, pero al burro que lo maneja el carro Chao ¡Hombre, mentira, mentira! ¡Ey, chico, mentira! ¡Vengan a montarse al carro! ¡Ey, pero rápido que llegamos tarde del colegio! ¡Ese es cariño! ¡Me dijo, ya está haciendo esta broma! ¿Sí? Doctor Carmelo, un cliente lo está esperando. ¿Cliente? ¿Lo hago pasar? Sí, sí, sí. Dígale que pase. Bueno, sí, señor. ¡Antulio! Oye, ¿y tú qué? ¿Qué sorpresa tenerte por acá? Ah, Carmelito, ¿y qué? ¿Es que tú no te alegras de verme o qué? Sí, sí, claro, claro que sí. ¿Cuándo saliste? Siéntate. Bueno, lo importante es que ya yo arreglé todos los problemas con la ley. Y ahora he venido aquí a arreglar la cuenta contigo. ¿Cuenta? Mira, yo no sé si no te enteraste por allá, pero... Pero a mí me tocó responder por toda la plata que se debía a la gente. A Tuto Cerquera, hasta el bocachico me tocó darle plata. Mi familia salió bien odia, mi mamá y yo. Me tocó vender las cosas que teníamos. Prácticamente estamos recuperándonos apenas. No sé, yo me enteré, yo me enteré de toda esa vaina. Y precisamente hasta agradecido estoy contigo. Porque si tú no hubieras hecho eso, a mí la ley me la entierra el triple. Bueno, sí. Sí, yo hice eso por ti. Y por eso estoy aquí. Porque yo soy un tipo agradecido. Y tú eres un tipo confiable. Inclusive... Aquí... Te traigo esta platica que tenemos que mover. ¿Y de dónde sacaste esa platica, güey? Jodan, tú y tú eres la trampa, mi hermano. Pero primero tenemos que legalizarlas. Y para eso tú te tienes que inventar un negocito. Si tú eres bueno para algo es para eso. ¿O no? ¿O no? Ve, mi hija. Buenos días, Mechi. Mechi. Eh, ¿tú qué haces por aquí tan temprano, mija, eh? Mechi. Ay. ¿Cómo está la cosa por allá, por la casa, mija? ¿Eh? Jaime, buenos días. Claro, buenos días, papá. ¿Días, papá? Ven. ¿A ti quién te hizo eso, rajo? ¿A ti quién te hizo eso, mija? ¿Quién te lo hizo? Dime. ¿Seguro que fue el Quique, verdad? ¿Seguro que fue el Renato ese, verdad? Bueno, ahora vas a ver con quién se metió. ¿Cómo te va a hacer eso, mija? Dime dónde está. Porque tú puedes ser mucho la mujer de él. Pero primero eres mi hija, ¿oíste? Dime, mi hija. ¿Dónde está? Que le voy a romper la cara. Ya, Pedro, Miguel. Tú no vas a hacer nada. Tú no le vas a romper la cara a nadie. Me hace el favor de calmar. Que es primero a la niña. No, mamá. No, mamá. Que eso no lo podemos dejar permitir, mamá. Mira cómo dejó a la niña, mamá. Entonces no te vas a permitir nada. Oye. Es que no es el momento. Ya, no tienes que hacer nada. No tienes que hacer nada. Tienes que dejar a ese muchacho tranquilo. Por ahora. Ya, después se arregla eso. Aquí, ¿sabes para qué pasó esto? Esto es voluntad divina. Para que aprendas. Para que aprendamos. Para que tú aprendas lo que significa el dolor de una hija. Porque lo que tú estás sintiendo es lo que sienten los papás. Es todas las muchachas esas con las que tú te metes. Oye, que es bien. Oye, que es linda. Un bar no porque te lo bebes. Pero un restaurante, ¿qué tal? Mira, a mí me gusta la plata fácil. Así que déjate pendejada. Aquí vamos a poner a producir esto. Pero rapidito. Ahora, lo único que yo te recomiendo es que no te pongas de estar hablando en el valle. Porque la gente es envidiosa y esas lenguas son largas. No, no. No puedes tirar negocios. Oye, esa lesión la tengo bien aprendida. Que los negocios entre tú y yo se quedan entre tú y yo. Oye, deja caer hablando de todo un poco. Tú no tienes aquí un whiskycito, una cosita para hablar del negocio sabrosito. O te puedo pedir una aromática, un tintico, espérate. Aromática o tintico. Carajo, tú cómo has cambiado. No, no, no. No te moleste, de eso sí. Aló. Yo la, yo la. Ya no, ya no, ya no. Tranquilo. Mira, más bien la celebración la dejamos para después. Una celebración buena y que le den el whiskycito. Hay que meterle. Oh, no, oh, no. Un grupito, carajo, como el bocachico ese cabrón que está el más cotizado. No, no lo ve. No, pero aquí en Bogotá si no conozco mucho un grupo bueno. O además una vainita en la casa, si quiere yo le digo a Mafia que organiza algo. Mira, si aquí no hay un grupito bueno, así como el del bocachico, va a tocar atrás de los dos. Bueno, lo dejo socio con la pensadera yo. Bueno. Bueno, estamos hablando. A ti era que te quería ver. A ti era que te quería ver. Demorado. ¿Ah? Demorado. ¿Por qué le pegaste a Bechi? ¿Por qué no le pegas a mí? ¡Pégame a mí! ¿Ah? No, no. Estoy arrepentido. Yo nunca debía haber hecho eso, Morales. Ah, estás arrepentido. ¿Y por qué le pegaste, no jodas? ¿Por qué le pegaste? Bueno, Morales, se me salió la cadera, Morales. Me puse a darle al vidrio. ¿Ah? ¿Sabes qué bechi es lo que yo bajaba por este punto, Morales? Ah, es verdad. ¿Y si tú la amas, como dices? ¿Y si tú la amas, como dices? ¿Por qué le pegaste? ¡Que me jodió la vida, Morales! ¿Ah? ¿Sí? Tanto que le advertí a mi hermana, le advertí que no se metiera contigo. Y mira cómo me paga, oye. Mira cómo me pagas. ¿Ah? No lo vuelvas a hacer, hermanito. ¿No lo vuelvas a hacer? No, en este momento iba para tu casa a pedirle perdón a todos, Morales. ¿Y quién me asegura a mí que tú vas para la casa? ¿Quién me asegura que tú ibas para la casa a pedirle perdón a mi hermana, oye? ¿Ah? Móntate atrás y porque tú le vas a pedir perdón a mi hermana ahí de rodillas, pendejo. Y que lo advierta. Si le pegas otra vez a Bechi, que es mi hermana del alma, eres hombre muerto, oye. Móntate al carro. ¿Qué quiero, Morales? Móntate al carro. Pendejo. ¿Ah? ¡Súbete! Dígame, doctor. Dígame, dame un favor, comunícame con Correco.